Primer paso, cocine el espagueti, la moderna, en agua en ebullición. Recuerda usar un litro de agua por cada 100 gramos de pasta. Segundo paso, simple, raya finamente queso parmesano. Y ahora, práctico, fácil, delicioso, atún, tún y por supuesto, es que es el que sabe rico, es el que a mí me gusta, es el que me da ácidos grasos o media, 3, 6 y 9, para que sea rico y sano, es con tuna. Un poco de ajo, y ahora sí, toda la proteína del mar, en forma de atún, tún. Ahora, si batallas al picar hierbas aromáticas, usa unas tijeras para cortar perejil y albahaca. Agrega un huevo dentro del tazón y mezcla todos los ingredientes. Así que sí. Ahora, antes de armar las albóndigas, humedécete las manos, así no se te van a pegar. ¿Viste qué simple? Ahora, pon aceite en un sartén y cocina las albóndigas. Checa cómo el queso se derrite y van cambiando de color. Se miran increíbles. Para perfumar la salsa de tomate, pica unos apios, ponlos en el sartén con aceite a sudar y agrega puré de tomate natural. Vámonos con la pasta. Mira qué belleza. Esta es pasta hecha con trigo mexicano. Y claro, es pasta de la moderna. Sirve la salsa encima de la pasta. Agrega las albóndigas de atún y acompaña con perejil para perfumar el plato. No, 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 no. No, 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 no.